Estimado maestro aspirante, te invitamos a conocer cómo puedes ser parte del concurso especial de plazas vacantes de docentes por la ley de salarios. No olvides que no pueden participar docentes interinos que hayan tenido fallo del tribunal calificador y docentes de reingreso. Tienes entre el 9 y 31 de agosto para presentar y completar tu aplicación a una de las plazas únicamente desde la página web www.mined.gov.sv pleca plazas vacantes. Sigue estos cuatro pasos. Paso 1. Inscríbete. Habilita un correo electrónico. Reúne y digitaliza todos estos documentos para subirlos en la página web. Curriculum vitae. Usando el formato que te indica la página web. DUI escaneado. NIP escaneado. Títulos de graduado escaneados. Atestados escaneados que demuestren tu especialidad. Solvencia de la Policía Nacional Civil y antecedentes penales. Ambos documentos no pueden tener más de 90 días de haberse emitido. Si eres un docente interino, debes presentar una constancia de trabajo donde el organismo de administración escolar manifieste tu desempeño como docente. Es un requisito estar solvente en la Procuraduría General de la República. Pero no es necesario que solicites la constancia. El Ministerio de Educación se encargará de verificar el sistema si está solvente. Paso 2. Verificación. El sistema verificará que todos tus documentos y datos estén correctos y completos. Si algo debes subsanar, el sistema te lo notificará. Paso 3. Prueba técnica de conocimientos en línea. Se te notificará a través de tu correo electrónico qué días realizarás en línea la prueba de conocimientos. Se te notificará los resultados. Y si aprobaste, pasas a la siguiente etapa. Paso 4. Prueba psicométrica presencial. Se te notificará a través de tu correo electrónico la fecha, hora y dónde harás la prueba psicométrica. Se te notificará los resultados. Si aprobaste, pasas a la siguiente etapa. Paso 5. Evaluación y ponderación de tu aplicación. Si eres el docente con mayor puntaje, serás notificado y tendrás 48 horas hábiles para responder si aceptas o rechazas la plaza. Paso 6. Nombramiento y toma de posesión como docente seleccionado. La página web automáticamente dará a conocer al director del Centro Educativo y la Dirección Nacional de Desarrollo Humano el resultado de tu selección y la aceptación de tu plaza. La Dirección de Desarrollo Humano enviará a la Dirección del Centro Educativo el documento de la toma de posesión para que te convoque a los miembros del organismo de administración escolar para que firmen dicho documento. El director del Centro Educativo deberá adjuntar en la página web habilitada para esta convocatoria la toma de posesión debidamente firmada por ti o por el organismo de administración escolar. El Ministerio de Educación generará el dictamen de selección y asignación de plazas vacantes. Además, la plataforma la hemos desarrollado en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.